Son procesos continuos, dinámicos, dialécticos, en el sentido de que hay fuerzas que se oponen y fuerzas que tratan de impulsarlas. Y al final, como todo proceso dialéctico, se impone alguna de las fuerzas, eso produce una fuerza resultante, una trayectoria resultante, que puede ser de avance o de retroceso. ¿Estás hablando de física ya, prácticamente? Sí, porque tiene mucho que ver con la física. La dialéctica no es más que sumatoria de fuerzas, vectores que se suman y al final hay una resultante. Acción y reacción. Acción y reacción. Y sobre ese resultado aparece una nueva fuerza. A todo cuerpo que se opone aparece otra. A otra fuerza. Es una dinámica muy parecida a la dinámica de la física, en efecto, e históricamente se ha demostrado eso. Cuando a los procesos revolucionarios se les opone, porque todas fuerzas generan una reacción a los procesos de cambio sustantivos en la vida de los seres humanos, en la vida de las sociedades, se oponen fuerzas inmensas. Fuerzas inmensas que son fuerzas históricas, pero que también son fuerzas emergentes. Por ejemplo, el imperio es una fuerza emergente desde el punto de vista histórico. Tiene 200 años. Es este imperio que al cual nos estamos enfrentando a nosotros en este momento. Desde Washington para acá, dices tú. Desde Washington para acá. Después de la revolución norteamericana, para acá. Que empezaron a generarse como la doctrina de Monroe, etcétera, etcétera. América para los americanos, la doctrina de la manzana madura. Ese tipo de cosas que era, bueno, ganar espacios, ocuparse de espacios que corresponden también al desarrollo del capitalismo. Vale decir, el problema de los mercados, el problema de garantizarse el flujo de energía, de recursos naturales, etcétera, etcétera. Es una fuerza que ha ido creciendo con el tiempo y las ambiciones de ese imperio también han ido creciendo. Las necesidades, entre comillas, han ido creciendo. Necesariamente han ido creciendo. Han creado necesidades ficticias también, entonces, por supuesto. Claro, porque el capitalismo tiene como una característica que él es insaciable. Siempre quiere más, siempre quiere más. Y ese es uno de los temas también que el capitalismo... No ha terminado comiendo sus propias vísceras. Es que no tiene más remedio, que es el problema que hemos estado planteando y que lo identificó el presidente Chávez desde el principio. El peligro de la especie humana está en que si seguimos con el capitalismo, al final terminamos comiéndonos nosotros mismos. Porque no hay límite. Es imposible pensar en un crecimiento permanente. El capitalismo es antropófago. Es antropófago y además suicida. El capitalismo es suicida. Eso lo han alertado varios científicos por mucho tiempo. Entonces, bueno, es natural encontrar resistencia. Y es natural que, bueno, a veces hay como frenazo. A veces esperamos que no haya retroceso. Lo que sí queda claro, mira, aquí estoy... Pero tú sí me respondiste. ¿Estamos entonces en la mitad del puente? Estamos, no, yo no te puedo decir que estamos a la mitad del puente. Pero estamos en el puente todavía. Yo creo que estamos en el puente todavía. No sabes si más adelante o más atrás. Sí, sí, estamos en el puente con un revés muy, muy grande que fue la desaparición física de Hugo Chávez. Que tenía muy claro para dónde ir al puente, cuáles eran los pilotes que había que construir, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, nos afecta, independientemente de que creo que en las primeras de cambio, los dos procesos electorales que hemos tenido, hemos salido bastante bien. Sí, pero viste las encuestas que se conoce, Vicente, en estos días de interlace. Hay gente que tiene miedo ante las circunstancias. O sea, hay como un miedo de seguir en el puente. Incertidumbre, quizás. Incertidumbre. Incertidumbre, digo. Más que miedo, incertidumbre. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Sin embargo, en esa misma encuesta la gente muestra confianza en el futuro. Es una cosa paradójica, si se quiere, ¿no? Esa contradicción luce paradójica. Pero yo diría que, mira, hemos salido bastante bien. Hemos salido bastante bien. Creo que tuvimos algunos rezagos el año pasado en la lucha contra este proceso que hemos llamado la guerra económica. No tomamos decisiones fuertes que había que tomar en su momento. Pero ya, pero ese rumbo se empezó a corregir. Afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro tomó decisiones en los últimos dos meses del año pasado que empezaron a apretar algunas tuercas que se habían aflojado en camino. En ese proceso dialéctico y ante ese escenario, ante esas encuestas, esa realidad de la conducta del venezolano, es importante la conducta. Así es. Sí, la palabra es muy importante a la hora de tomar decisiones. Bueno, Chávez fue prácticamente un gobernante de la palabra. O sea, lo que gobernaba primero Chávez era la palabra y junto con eso la acción. Pero en ese escenario, entonces, ¿cómo ves la conducta del venezolano? Yo creo que tú quisiste decir que el venezolano echa palante. No obstante que se esté con el agua al cuello, pero echa palante, ¿no? Se ha demostrado históricamente. Se ha demostrado, ¿no? El venezolano tiene el agua al cuello y dice, no se está ahogando, se está tragando el agua. Este es mi momento de tragarme el agua. Se está tragarme todo este lago que está aquí. Bueno, pero bueno, vamos a ponerlo en serio. Entonces resulta que los venezolanos somos algunos creyentes del proceso revolucionario. Tenemos expectativas frente a eso. Y hay otros que ya hace tiempo que no lo creen ni nunca lo creerán. O sea, en este momento histórico. Entonces, ¿cuál es la conducta del venezolano haciendo síntesis? Dialéctica. Sí, sí. Del revolucionario y del opositor. Y el que está en el medio, que dice, yo no soy... En muchos sentidos, la conducta promedio del venezolano, que es la que estamos conversando, ha cambiado sustancialmente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido de lo político, de la comprensión de la política, ha cambiado, pero sustancialmente. Voy a citar un ejemplo que creo que es bien ilustrativo. Cuando se presenta el 4 de febrero, que estamos hoy conmemorando, no se había hablado del socialismo. Por mucho tiempo no se había hablado del socialismo. De hecho, Hugo Chávez no tenía, ni los comandantes que se alzaron, no tenían... Sí, cuando yo hablaba del socialismo en Radio Caracas, yo trabajaba en Radio Caracas, si eres gafo, eso no tiene vida. No tiene vida. Eso era de modé, como decía Carlos Andrés Pérez en algún momento. Bueno, resulta que quien puso sobre el tapete la palabra, el concepto de antiimperialismo primero y socialismo después, fue Hugo Chávez, que la rescata de un baúl que estaba esa palabra metida en el mundo entero, porque ya había caído la URSS, ya en la URSS no se hablaba del socialismo, quedaba Cuba con una banderita allá en su fortaleza, defendiendo al socialismo. Eso es lo que quedaba realmente. Y la rescata de Hugo Chávez. Los venezolanos no hablábamos del socialismo. Cuando Hugo Chávez habló del socialismo en el año 2005. Sin embargo, hoy en día eso es normal, hablar de socialismo, hablar de poder popular, hablar del gobierno comunal, hablar de las comunas. Eso es una cosa del día a día. Hablar de todos esos términos, pero además, cada vez más comprendiendo lo que significan esos términos, es una cosa que se ha convertido en un espacio de los venezolanos, que los venezolanos los venezolanos, y por inducción de los venezolanos, en el mundo entero se ha venido desarrollando esa forma de ver el mundo, que es también una forma de ver el mundo, es una comprensión de la naturaleza. El tema del ecosocialismo, por ejemplo, está planteado, está sobre el tapete, que es una cosa que tenemos que defender los seres humanos, como necesario para el futuro de la especie humana, la defensa de la especie humana. Bueno, mira, y ahí, eso está allí, es parte del lenguaje común. De tal manera que yo creo que sí, ha cambiado, pero los cambios en lo cultural, en lo subjetivo, son mucho más lentos que los cambios en lo material. Tú puedes construir represas, tú puedes construir autopistas, tú puedes construir ferrocarriles, etcétera. Pero el ser humano necesita generaciones para ir cambiando su forma de ver las cosas, su forma de interpretar las cosas, la forma en que se relaciona con los otros seres humanos y la forma en que se relaciona con la naturaleza, que es también muy importante. Eso está muy bien. Mira.